El Teatro Tiltil inaugura el próximo fin de semana la primera muestra gallega de arte escénico e infancia y contará para ello con tres compañías, con el Elefante Elegante, Catarseis y Caramucho. Jesús Cardeña y Nerea Lovecchio, miembros ambos de la compañía Tiltil, nos adelantan hoy en el plató de Hablamos con algunos datos y curiosidades de esta muestra. En primer lugar vamos a contar con la presencia de Jesús Cardeña, él es actor y profesor de la compañía Tiltil y él va a ser el encargado de adelantarnos algunas de esas curiosidades que envuelven esta primera muestra gallega de la que ya os hablaba al principio. Bueno Jesús, bienvenido. Buenos días. Muchas gracias por hacernos un hueco en la agenda porque me imagino que estáis ya ultimando los detalles para que no quede ningún cable suelto el próximo fin de semana. Como bien dices estamos ultimando ya todos los detalles, solo falta que lleguen las compañías para este sábado y ya ultimando. Bueno, ¿por qué habéis apostado por una muestra gallega? Pues hemos apostado por una muestra gallega porque teníamos muchas ganas de hacer un intercambio con otras compañías fuera de Madrid. Tenemos mucha relación con estas tres compañías, sabemos que el trabajo que hacen es muy profesional y que nos gusta cómo tratan a los niños en todos los espectáculos. Nos gusta cómo es su visualidad en los espectáculos y hemos apostado por ellas porque sabemos que va a funcionar. Es un espectáculo infantil y juvenil como todo lo que lleváis haciendo con la compañía Tiltil. Si nosotros trabajamos el ámbito infantil y juvenil, ahora también nos hemos apostado por el público adulto con un ciclo nuevo que es mientras los niños duermen, pero sobre todo trabajamos el público infantil y juvenil. Nos centramos en esta muestra y yo quiero saber que nos vamos a encontrar los que vayamos a ir el próximo fin de semana a ver esta muestra en el Teatro Tiltil. Pues os vais a encontrar cosas diferentes, depende de la compañía que vayáis a ver con los diferentes espectáculos. Como bien has dicho, son tres compañías diferentes. Una es la compañía Caramucho con el espectáculo Zapatos, que es un espectáculo dirigido para niños y niñas a partir de un año. Este espectáculo está centrado sobre todo en lo visual. Es un espectáculo con una escenografía potentísima para que los niños no pierdan interés en lo que están viendo. Y nos van a contar la historia de unos zapatos usados y qué sucede con esos zapatos después de que las personas los dejan de usar y los tiran. Recordamos, son tres compañías las que van a estar durante este fin de semana sobre el escenario del Teatro Tiltil y vamos a ir adelantándoos poco a poco a lo largo de esta entrevista un poco de cada una de estas tres compañías. Empezamos como bien nos comentaba nuestro invitado con Caramucho. ¿De dónde viene esta compañía? Caramucho viene de La Coruña. Como su propio nombre indica, se les trata de una muestra gallera y viene de La Coruña. ¿Con qué espectáculo? Nos van a sorprender. Con zapatos. Con zapatos. Y está dirigido para el público de un año. A mí me gustaría, porque es cierto que estas tres compañías tienen públicos diferentes. Tenemos Caramucho, que va dirigida para un público de tan solo un año. Después está El Elefante Elegante, para dos años. Y por último Catarsis, que tan solo, me imagino que es la muestra más infantil de todas, que tan solo está dedicado a un público a partir de los seis meses. ¿Qué diferencia puede haber? Porque la diferencia me imagino que es mínima un año, dos y seis meses. Me llama bastante la atención. Aunque son edades que están muy relacionadas entre sí, porque tampoco hay mucho espacio de tiempo entre ellas. Sí que cada niño de esa edad es muy diferente, porque necesita unos tiempos de concentración, necesita unos nuevos motivos para concentrarse en ver ese espectáculo. Por ejemplo, para los niños de un año, dos, no sé... Es un espectáculo con texto. Se le puede poner espectáculos de texto. Para los seis meses no captan tanto el texto, sino lo que está ocurriendo en la escena. Por eso son espectáculos basados en instrumentos musicales, ya te digo que no se utiliza apenas texto hablado, sino acciones, acciones, acciones para retomar ese grado de atención de los niños. Que no lo pierdan. Cara, mucho nos va a sorprender con zapatos, pero a mí me gustaría que a lo mejor solo con zapatos nos quedamos un poco fríos. Que nos adentrarais un poquito más en el espectáculo. Hay mucha gente que nos está viendo ahora mismo desde sus casas y que todavía están un poco reticentes en si van a ir o no van a ir a ver esta muestra gallega. Y es bueno también que nos adelantéis un poco para que se animen de una vez por todas y vayan al Teatro Tiltil este próximo fin de semana. Recuerdo que será el próximo fin de semana del 18 y 19 de febrero. ¿Qué es Zapatos? Zapatos es un espectáculo con una escenografía muy potente. Es una actriz, solo es una actriz la que está en escena, pero es una escenografía que va a transmitir muchas cosas a los niños que lo están viendo. Como te he dicho antes, narra la historia de los zapatos que la gente pierde o que deja de utilizar y cada zapato cuenta la historia de su vida. Y además los niños que siempre dejan tirados los zapatos por ahí que con muchísima facilidad los pierden porque todavía no están habituados a lo que es llevar un zapato. Se van a ver muy relacionados con el espectáculo. Hay una historia que me encanta, una de las historias que se cuenta es de una zapatilla de ballet que una niña está haciendo ballet y a la medida que crece va cambiando las zapatillas. Y una de las zapatillas de cuando la niña es pequeña cuenta la historia de cuando la dejó de usar. Me ha encantado esa historia. Y después tenemos también el Elefante Elegante. Ella es otra de las compañías que van a participar en esta primera muestra gallega de arte escénico e infancia. Adelántanos. El Elefante, ¿qué nos trae? Nos trae Tristán, ¿no? Tengo entendido. Que es una muestra gestual al estilo de los dibujos animados. ¿Qué quiere decir eso? Es una muestra de teatro gestual. Es mucha mímica, utiliza mucho el teatro mímico, tampoco tiene mucho texto y es acción de los personajes que van a estar en escena para que el niño vea los gestos. No es mucho texto, sino solo gestos y acciones de los personajes entre sí. Pero esta está dedicada ya a un público, bueno, más mayor, se puede decir, dos añitos. ¿Son cuando más son perceptibles a los gestos o por qué no? Son perceptibles a los gestos ya están en otro grado de madurez. Aunque no hay mucha diferencia entre uno y dos años, sí que hay diferencias perceptibles en el grado de concentración que tienen hacia las obras. Y se les puede hacer partícipes de obras más largas, incluyendo un poco más de texto, que no solo sea en acción, pero también tiene que tener un poco de madurez en cuanto a lo que se refiere de palabra y gestos. Pero el gesto es lo importante en esta obra. Caramucho venían de La Coruña y El Elefante Elegante también. También viene de La Coruña. También, las tres compañías son de La Coruña. ¿Qué me destacarías? ¿Qué diferencias encuentras a lo mejor entre cada una de estas tres compañías? Como te digo, las diferencias que yo noto más perceptibles es al público que va dirigido. Porque el trabajo de las tres compañías es muy potente, es muy profesional cada compañía. Y la repercusión en los niños es lo que vería yo de diferencia. Y continuamos, hay una tercera muestra, una tercera compañía que estará presente en esta muestra gallega, que es Catarsis. Y Catarsis es quizá la compañía que ofrecerá un espectáculo más infantil de todas. Esta compañía está dirigida para niños y niñas a partir de seis meses y es una obra totalmente gestual también, que no tiene palabras, sin palabras. Y nos trae Pacama. Pacama. ¿Nos puedes hacer un pequeño adelanto también de Pacama? Es un espectáculo, la escenografía de este espectáculo es una cama enorme y dos actores en escena. Lo que nos van a contar en esta obra es los momentos antes de irse a dormir. Van a crear un mundo para los niños y niñas que van a estar de público, en el que juegan con los sueños, con diferentes elementos como pelotas de colores, antes de irse a dormir. Y por qué os habéis decantado por una muestra gallega y en concreto por estas tres compañías, por algo en especial, ya las conocíais de antes. Tenemos mucho trabajo con estas tres compañías y también hacemos intercambios con Galicia. Por ejemplo, en marzo va a ir nuestra compañía Teatro Tiltil con un espectáculo en murmullos. También a partir de seis meses, del 3 al 11 de marzo, vamos a ir nosotros. Y la verdad es que, como sabemos que trabajan tan bien y que llegan tan bien a los niños, es una apuesta que sabemos que va a funcionar perfectamente. ¿Qué es lo que tratáis de transmitir al público infantil principalmente con esta muestra? Pues al público infantil queremos transmitir que no solo hay teatro para adultos, sino que el teatro infantil también existe y que es muy importante para el crecimiento y la educación infantil. El teatro infantil puede ser uno, sobre todo para los actores, ¿no? Tú como actor, que hoy estás en representación de la compañía Tiltil, es de lo más gratificante, ¿no? El público infantil también es cierto que es de lo más exigente, ¿no? Es muy gratificante, pero a la vez muy crítico. A la vez que tú estás mostrando un espectáculo tuyo, ellos están percibiendo lo que tú haces y si tienes algún fallo o si tienes algo que no entra en su registro, enseguida te lo van a decir. Pero sí que es verdad que a la vez que tú enseñas algo, estás aprendiendo también de ellos muchas cosas. Vais a estar este próximo fin de semana con esta muestra. ¿Nos vais a traer más muestras similares al teatro Tiltil para que también vayamos a verlas? Bueno, en abril tenemos la tercera muestra de cine, arte e infancia con películas alemanas. Nos vamos a centrar este año en películas de termática alemana, que también va a ser muy interesante. Está dirigida también para el público infantil. Bueno, en la compañía Tiltil os quedáis un poquito al otro lado, ¿no? Ahora quien salta a escena son otros compañeros vuestros, que como bien me has comentado al principio, los conocéis perfectamente, tenéis un trato estupendo. ¿Pero os va a dar ganas de subir al escenario? Este fin de semana, como bien dices, vamos a estar entre bambalinas, nosotros el teatro Tiltil, pero nosotros tenemos espectáculos cada fin de semana, ininterrumpidamente, a las doce y media, los domingos, y vamos a estar al pie del cañón, por supuesto. Jesús, tú eres uno de los actores de esta compañía, también eres profesor, pero empezaste desde muy pequeñito, ¿verdad? Yo empecé a los nueve años en la escuela de Tatro Tiltil, porque tenemos una escuela por las tardes, de lunes a viernes, dirigida para niños a partir de tres años, hasta los dieciocho, y ahí empecé, y como ves, he terminado de actor. ¿Y siempre te gustó el mundo de la interpretación? La verdad es que siempre me interesó, no de modo profesional, sino como una manera de hacer salir de dentro de mí lo que no podía en la vida diaria sacar, y ahora se ha convertido en mi profesión, así que estoy encantado. Encantado, y lo dicho, con un público exigente, tú fuiste uno de esos públicos que ibas también a ver a los que hoy son tus compañeros. Vamos, si te parece, a recordarles, porque ahora, dentro de unos instantes, nosotros vamos a hablar con Erea Lobequio, ella también es actriz de la compañía Tiltil, y ella nos va a adelantar más en profundidad y nos va a contar cómo empezó esta compañía Tiltil, a qué está dedicada, y así todos nos hacemos una pequeña idea de la compañía, como bien comentaba Tiltil, que además el teatro en el que ellos están lleva ese mismo nombre. Así que vamos a hacer ese repaso. ¿Cuándo va a ser? El sábado 18 de febrero, a las 17 horas, va a estar la compañía Caramucho con zapatos, y a las 19 horas, la compañía Elefante Elegante con Tristán. Y el domingo, 19, a las 12 y 30 horas, va a estar la compañía Catarsis con Pacama. Vale, y es el momento. Hacemos un llamamiento a todas esas personas desde sus casas, esa es tu cámara, para que acudan este próximo fin de semana. Nos ha quedado a todos muy clarito que es un lenguaje también que va a ayudar a...